Hola que tal, muy buenas chicos, como estés, pero muy bien, hoy nos encontramos aquí en Call of Duty Black Ops 3, una vez más, duelo por equipos, modo normal chicos, escogemos una vez más la vez, pero esta arma, estamos reventando, bueno no reventando, pero sacando buenas partidas, estamos sacando, bueno intentando sacar camuflajes, le damos toda la vuelta y no encontramos en su respawn a este que está aquí brincando, que hace aquí compañero, lo tenemos cuidado que hicimos mucho ruido, a ver si no nos reventan y aquí tenemos a dos, perfecto, Oh, oh se escuchó alguien, cuidado, toma uno, el otro, el otro, no lo tenemos, vámonos de aquí porque si no nos van a, uh, corre, corre, cuidado, cuidado, vamos a escondernos, oh creo que me vio, creo que me vio, donde, donde, oh no, no, me mata, como me hizo esa baja, me mata, si ya está ahí apuntando, vamos con cuidadito a ver si lo sorprendemos, cuidado, cuidado, toma, bien pero vamos por este, oh que hay otro, que hay otro, toma, toma, toma Bien, y este, y este, y este pues tiene, tiene suerte, cuidado con el humito, con el arquero, vamos a hacerle la baja, no lo veo, madre mía, donde está, bien ya lo mató este compañero, también, toma, perfecto, oh cuidadito, con cuidadito, arriba, no, 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 eh, Y vamos por el centro, vamos a ver si le podemos dar las vueltas, oh cuidado, por aquí, que me cantaron a mi compañero, corre, 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 oh, está acá, está aquí, está aquí, jeje, oh cuidado con este otro, cuidado con este, y, vamos a ver, por en medio, que, 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 Brincamos, porque este me asustó, estaba aquí escondido, no sabía de dónde, me disparaban, y este, y este, y este, y este, asistencia, bien, cuidado, cuidado, ¿dónde, dónde, 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 ahí, de lejos, de lejos, toma, toma, vámonos, vámonos, corre, corre Y, a ver si lo tenemos, asómate, 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 que te reviento, y ahí viene el otro, con cuidadito, también lo tenemos, vamos a, uy, sí Bien, vamos perdiendo 28, 31, chicos, no me están funcionando, así que vamos a cambiar la armita de la V, la VMP Creo que me están matando mucho, saben, de que me encamino, me encamino, y agarro racha, uno, dos, y este, casi me la mete toda Bien, bien, tenemos otra vez, OPM, el arco, vale, no hay nadie, toma, toma, toma Y, toma, hoy, después de cuántas balas, verdad, bueno, cuántas flechas, cuáles balas, no puedo subir, me van a matar, me van a matar Así me lo soló, no hay nadie, casi me la estoy volviendo aquí atrás, y sí, hoy les decía que estaban aquí atrás, verdad Bien, vamos, vamos, con cuidadito nos asomamos, a ver si lo tenemos Y lo reventamos, bien, corre ahora, corre ahora, porque no deben que estén viéndome aquí atrás, tenemos el AVE Vamos a asegurar aquí esta bajita, oh, que está atrás de mí, y ya no vi al otro Bien, ahora sí vamos a reventarlos con esta armita, y lo tenemos, bien, el segundo no Vamos que tengo que abrir la puerta, ahí viene, ahí viene Viene No lo vi, no lo vi Me esperó como una vil basura Y este que es aquí Pues nada, pues lo reventamos No, pues no se ve, vamos a ver si lo tomamos Vamos aquí en la escalerita, y aquí estás Toma Oh, y este que me sale de sorpresa Equipo Bien, ya le sacamos 12 puntitos a esto Vamos, vamos Y toma, 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 muérete, muérete Perfecto, bien Cuidado, cuidadito, que acá está el otro ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Bien, otra vez el arco, chicos Vamos a ver Bien, toma, toma Bien, ahí viene otro Y se cae Ahí viene el otro Y toma, también lo tenemos Perfecto, esa baja estuvo perfecta Con cuello Oh, oh, oh Acá, izquierda, derecha Y toma, también Toma, toma No, no Uy, toma, toma, toma Toma, toma, que te mato Cuidado atrás, cuidado atrás Corre, corre, corre Me da tiempo, me da tiempo Vamos a ver si lo podemos matar Eh, toma, que te reviento Gracias por esperarme otro también Bien, esa doble Vamos, tenemos el OAB Bueno, se nos termina el otro Vamos a activar este Así que vamos por ello, chicos Bien, bien Lo estoy esperando No hay nadie aquí Y, como no, y este, ¿de dónde salió? Qué bueno que traes Franco y Esperen, 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 esperen Vamos, vamos Tenemos las rachas Bien Tenemos esta partida casi segura Ganada, chicos El espectro, el talón Vamos a hacer Uy, las super bajas Cuidado, cuidado Cuidadito aquí Y le hacemos spray Vale, vale, bien 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 El espectro, eh Perfecto el espectro, chicos Vamos, me estoy sacando una partida de esas Que suelo traer, ¿verdad? Bueno, obvio me matan bastante Pero Es lo que hay, chicos Y voy dando vueltas Y ya no mato nada El espectro mata todo Venga, venga ¿Dónde están? Y toma Eh Vale, vale Oh, oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Corre, corre, corre Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, perfecto No una más Para que se termine esto Sí Vamos, vamos Yo quiero la última Como siempre Y ya me la quitan Bien 164, chicos Buena partidaza Ahí lo tenemos Vamos a ver La última vajilla Ah, era el que iba delante de mí Ah, pensé que se le iba a hacer Con la máquina de guerra Pero no Con la FN 44, chicos Ahí lo tenemos Bastante tocado 39, 8 Muy buena partida para mí, chicos Ahí lo tenemos Espero les haya gustado Ya saben Si les gustó Denle me gusta Si les gustó Denle me gusta Porque les ha gustado ¿Verdad? Lo tenemos Suscríbanse Comenten Sugieran, chicos Lo que quieran Los dejo con esto, chicos Ahí lo tenemos Con la selfie, chicos Adiós